Si esto es de las partes más encantadoras para mí de Punta Cana. Yo creo que es más grande, más profunda y más fría, según lo que me dijeron. ¿Todo es mejor? ¿Mejor que Europa? Y esto chicos es Playa Juanillo, es realmente una maravilla. Bueno, esto parece harina pan. Hay pavos reales, hay patos, de aquel lado hay flamingos. ¿Pero cómo son los buffets? Bueno, eso es lo que les voy a enseñar en un ratito. Hola campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emilia y hoy les hablo desde Punta Cana, República Dominicana. Hemos estado aquí ya varios días, estamos encantados y quería compartir con ustedes pues cómo es un día aquí en República Dominicana. Estoy específicamente en la zona de Capcana, una de las zonas más exclusivas de Punta Cana y quería pues mostrarles todo lo que hay. Además que les grabé un video de la casa en la que nos estamos quedando porque es increíble. Pero bueno, ya todo eso lo verán en el otro video. Hoy quiero compartirles qué es lo que se hace aquí en Punta Cana, un día típico. Van a venir con nosotros, van a comer con nosotros, van a disfrutar con nosotros y pues así verán también qué es lo que pueden hacer ustedes cuando vengan para acá. Pero antes, si te gusta descubrir el mundo, aprender sobre él, recuerda que le puedes dar clic aquí en el botón de suscribirme y también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba marimili barra baja. Sin más nada que decir, comencemos con un día en Punta Cana. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la marina que está más o menos a 13 minutos de la casa en donde nos estamos quedando para ver qué podemos comer allá. Este vecindario es hermosísimo. Las casas son pues una belleza. Como les dije, lo van a ver en detalle en ese video que les preparamos. Pero es que, o sea, miren el vecindario. Esto es una belleza. Las palmeras, las casas, por supuesto, todas tienen piscina. Muy, muy, muy lujoso. Aquí pueden ver que el acceso está completamente restringido. Tienes que tener pues el permiso y así te abren la puerta. Y ya luego pues sales. Todavía todo esto es privado, ¿no? Este es el acceso a la parte en que nos estamos quedando. Pero aún así, todo esto forma parte del complejo y es privado. La verdad es que Punta Cana tiene un origen muy particular, muy curioso. Pero todo eso se lo vamos a contar en el video de Lo que nadie te dice de República Dominicana. En donde hay un montón de datos que nos han dejado locos. Por ahora vamos a seguir en la ruta. Ya acabamos de salir de aquí de Punta Espada, que es la parte del complejo en donde nos estamos quedando. Y aún queda rodar unos más o menos 10 minutos para llegar a la entrada del complejo como tal. Como les dije, hay dos partes. La primera es como que el complejo general y después entras a cada urbanización. Miren la cantidad de construcciones que hay. Hay muchos espacios que están, miren, cruditos. Lo cual honestamente da una buena idea de inversión porque yo aquí estoy súper contenta. La verdad que la hemos pasado genial y la casa está perfecta. ¿Y por qué no? Pues construir una casa aquí. Ya saben que si quieren, bueno, pueden hacerse una buena inversión aquí en Punta Cana. Además que bueno, imagínense, o sea, estamos a nada. La playa, el clima es perfecto. Y sí veo que hay muchísima expansión a nivel de infraestructura. Porque este sitio está en plena construcción. Donde estamos ya esa organización, o sea, se ve que está bastante hecha. Y que bueno, pues las casas que están son las que son. Pero aquí es que, o sea, miren esto. Miren, todas esas son extensiones en donde se está construyendo. Bueno, estamos llegando a esta parte de la marina. Vamos a buscar estacionamiento. Y la verdad es que la estructura es preciosa. Las ventanas son un poco más circulares. Hay unos arcos lindísimos. Y creo que es todo así como muy colonial. Vamos a buscar dónde aparcar y a explorar qué hay por aquí. Bueno, aquí está la entrada. Y esto es una belleza. Vamos a ver. Ah, miren, aquí hay un restaurante. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, miren, y aquí hay gente que está aprendiendo para hacer buceo. Miren, ahí pueden ver que están entrenándose. Y ustedes saben que primero, antes de ir al mar, tienes que practicar en la piscina. Y ya después te puedes aventurar. Y allá al fondo ven, pues, los botes que están atracados. Pueden ver también, pues, por supuesto, toda la marina. Y más construcciones. Bueno, pues, estuvimos ahí disfrutando con los muchachos de la tienda de Mama Juana. Que está justamente en la entrada. Ya saben que si vienen perengui para la parte de la bahía. En Fishing se llama esta zona de Capcana. Pues, los visitan y le dicen que vienen de la parte de la vía de M. Todo eso lo verán en el video de lo que nadie te cuenta de República Dominicana. Pero los muchachos nos dicen que por esta zona no hay demasiados restaurantes. Entonces tenemos que buscar otra zona. ¿Cómo se llama la zona que te dijeron, Melo? Es Punta Cana Village. Donde fuimos cuando estábamos en el Four Point. Ah, exacto. Vamos a ir a Punta Cana Village ahora a buscar, pues, un restaurante para comer. Porque ya va a ser mediodía, prácticamente. Miren, aquí ya estamos saliendo de la urbanización grande como tal. Ven que todo está súper custodiado. Y ahora, pues, vamos rumbo a Punta Cana Village. Bueno, y aquí ya estamos en la entrada del Punta Cana Village. Y esto es de las partes más encantadoras para mí de Punta Cana. Son unas especies de galerías coloniales con un montón de tiendas y de restaurantes súper bonitos. Los colores me encantan. Son así todos pasteles. Miren qué patio tan hermoso, así típico colonial de la época. Miren, por acá tienen tiendas de helados, tienen restaurantes italianos. Allá incluso hay hasta una farmacia. Es como una pequeña ciudad. Miren lo que hay ahí. No sé si lo logran ver. Qué bonito el color. Es un verde súper, súper, súper intenso. Y si se preguntan qué es esto, esto es algo que van a ver por todos lados aquí en Punta Cana. Y básicamente es un sistema de desagüe. Entonces cuando llueve, pues el agua baja por aquí y de esta manera, pues no se estanca en el techo. Y si les soy sincera, también da un efecto decorativo bastante bonito. Entonces da una buena impresión. Miren, aquí está también en este restaurante hay, por allá hay, en casi todos los sitios hay. Y por aquí hay varios restaurantes. Había visto uno dominicano y había visto uno mexicano que me llamó la atención el otro día que venimos. Entonces ese paseo lo pueden ver en el video de Así nos recibe República Dominicana. Pero la verdad es que no importa en qué parte de Punta Cana te estés quedando, tienes que venir para este sitio, Punta Cana Village. Porque como les digo, es encantador. La arquitectura es muy linda y además las opciones de comida son muy variadas. Solo que me da miedo que no estén abiertos para el mediodía. Yo creo que sí, vamos a cruzar los dedos. Este era el que ya había visto, el burrito. Vamos a ver si está abierto. Bueno, pues parece que sí, aquí se ha abierto. Y sí, efectivamente la gente está comiendo. ¡Hola! Bien, ¿y tú? Esos taquitos estaban sabrosos. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es terminar de dar un paseito por aquí. Y luego vamos a ir a una reserva que nos llevó mucho la atención porque ya nosotros fuimos a una que está también por aquí cerca que se llama Los Ojos Indígenas. Solo que el acceso a esa es un poco complicado. Tienes que quedarte en los hoteles que forman parte del Grupo Punta Cana. Y bueno, nosotros nos estamos quedando en uno de ellos y por eso tuvimos acceso pero ya no estamos en ese tal. Entonces vamos a ir a una que al parecer es igual de bonita. No sé, ¿tú qué opinas, Melo? ¿Cuál es la diferencia entre la que vamos y Los Ojos Indígenas? Yo creo que es más grande, más profunda y más fría, según lo que me dijeron. ¿En serio? Pero vamos a ver. A lo mejor no. Los Ojos Indígenas están fríos. Hay que armarse de valor y sobre todo yo que... Yo en Los Ojos Indígenas ni me metí, imagínense. Miren, a veces se ven tan bonitos y es tan agradable estar allí que no te importa el frío y tú te metes igual. Así que creo que va a pasar eso. Y hemos llegado. Así se ve la entrada. Aquí es donde se paga. Pues nosotros vamos a tener acceso gratis normalmente porque está incluido en el alquiler de la casa. Pero las personas que no se estén quedando en esta zona pues tienen que pagar. No saben. Queda solo media hora. El parque es gigante. Es enorme y no vale la pena pues entrar por media hora. Así que nada. Hemos decidido que en vez de ir al Ollo Sur pues vamos a ir a la playa que igual está genial. Hemos venido a Playa Juan y yo. Esta es una playa que nos han recomendado mucho los locales. Vamos a ver qué tal está... ¿Qué pasó, Olivia? Ay, miércoles. Tienes un montón de bichitos ahí. Ay. Melo, Olivia se picó toda con... No sé qué es esto. De esas bolitas que tienen pinchos, ¿sabes? Ah, sí. Venga. No me acuerdo cómo se llama, pero eso está mucho en la playa. Vamos, vamos a quitarlo. Me llamo Pigmen, ¿no? Ah, porque te pinchaste. Eso pica mucho. Yo me acuerdo. Ay, Olivia diciendo ¡guau! Olivia, ¿te gusta el Caribe? One minute porque siempre... Olivia está diciendo ¡guau! Muy blue azul. Muy blue azul. ¿Te gusta el Caribe, Olivia? Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Esplendido. ¿Por qué? Porque todo es mejor. ¿Todo es mejor? ¿Mejor que Europa? Sí. Y allá está Ramón hablando con un señor. Y contarnos acerca de más van a notar que está hablando en francés. Entonces dirán, ajá, pero ¿por qué está hablando en francés con un dominicano? Bueno, este señor no es dominicano. Es haitiano. Y los haitianos hablan francés. ¡Oh, mami, así! Y es que algo que nos contaban los locales es que la gran parte de la mano de obra aquí en República Dominicana, específicamente en la zona de Punta Cana, es haitiana. Dios mío, el azul de esta playa es de otro nivel. Es que miren eso, qué belleza. Y miren lo que encontramos. O sea, mejor imposible. Para este gordo que se acuesté ahí todo comodito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Están cansados! Y esto, chicos, es Playa Juanillo. Es realmente una maravilla. Observen todo lo que hay. De hecho, hay zonas así en donde ponen esto para que no te pegue el sol si tú te quieres colocar aquí abajo y estar protegido. Y algo que tengo que mencionar es que esta arena no es que es fina, sino que es harina. Bueno, esto parece harina pan. Miren esto. Una harina súper fina, súper linda, blanquita, clarita, bellísima. Hay cocoteros en todas partes. Por supuesto, allá están los cocos y todo. Bueno, bellísimo. Además, hay un muelle impresionante, bellísimo. Como siempre, tenemos el problema en esta época del año del sargazo, pero en realidad no es una cosa demasiado limitante. Ya lo pueden ver aquí en la orilla un poco. Pero tienen un muelle aquí que te permite meterte en el agua allá donde no hay tanto sargazo, ¿no? Entonces, está bellísimo. Además, hay yatecitos y hay barquitos por aquí y por allá. Está hermoso. Y se nota que el agua va poniéndose profunda de manera paulatina. O sea, tú puedes ir caminando por un largo rato, a diferencia de donde estábamos antes, ¿no? ¿Cómo están ustedes, chicos? Bien. Aquí estamos preparando a Viguito que va a darse un chapuzón. Bueno, este niño es un maniático de la arena y de las rocas y de lanzar cosas al agua. ¡Ay, ay, ay, Vigo! Bueno, esto es realmente el paraíso en la tierra. Primero, la arena. Esto es una suavidad increíble porque saben que es como cuando vas a una playa de estas que tiene piedritas muy pequeñas y que te lastima los pies. Bueno, aquí puedes andar descalzo sin problema porque la arena es prácticamente, bueno, como decimos en Venezuela, harina pan. Allá pueden ver a Melo y a Vigo que se están bañando. Y aquí pueden ver que hay bastantes algas y a estas algas, esta acumulación de acá se le conoce como sargazo. Estamos en la época en donde se produce más y todas las mañanas vienen a recogerlo y salen toneladas y toneladas. Imagínense, sale tanto, pero tanto, que tuvieron que buscarle una solución, tuvieron que buscarle qué hacer con tantísimas algas y pues todas esas toneladas están destinadas a hacer abono. Vamos a ver qué tan fría está el agua. A ver, a ver, a ver. ¿Será que está fría? Uff, no, para nada, está deliciosa. Aquí sí se siente un poquito más de piedra, pero no muchas. Uff, está divina el agua. Por acá tenemos, por supuesto, una piña colada porque ¿qué es un viaje a la playa si una buena piña colada? Ahora vamos a probarla. Mmm, está muy rica. Ahora hemos llegado a un hotel en donde vamos a comer y en donde vamos a ver un show típico de República Dominicana. Van a hacer unos bailes, todo, me da mucha curiosidad porque no sé realmente. Yo creo en mi ignorancia que el merengue es el baile típico, pero seguramente me está equivocando. Entonces vamos a ver qué tal ese show de República Dominicana. Miren las bellezas que hay en este hotel. Hay pavos reales, hay patos. De aquel lado hay flamingos. Miren, aquí están los patitos. Hay un montón y Vigo, bueno, los ama. Y del otro lado están los flamingos. ¿Los ven allí? Mírenlos, aquí los tienen. Qué belleza. Y bueno, antes de comer y disfrutar del show, nos vamos a meter un ratito en la piscina. Bueno, mi hijo es súper valiente. Miren cómo se tira. Uno, dos, tres. Ahora, si ustedes vienen a Punta Cana, hay varias opciones, hay varias alternativas. Una es quedarse en una casa particular o en una zona particular, como puede ser Cap Cana. Si no han visto este video, pues lo van a tener aquí en el canal de cómo es una casa de lujo aquí en Punta Cana. O si no, la opción que muchos prefieren es la de ir a un hotel con todo incluido. Ese es el caso de este resort. Por ejemplo, aquí tú te quedas, puedes pasar absolutamente todo tu tiempo, todas tus vacaciones aquí, porque tienes prácticamente todo. Es como una mini ciudad. Aquí, por ejemplo, tienes un bar que está abierto casi todo el día. Puedes pedir bebidas todo el tiempo. Tienes las piscinas abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, si no me equivoco. Y además tienes una playa que está muy cerquita. La gente se queda en pequeños condominios como este de acá o como este de acá. Hay varios alrededor, si se fijan, aquí hay otro, aquí hay otro y detrás hay muchísimos más. Ahora, ¿cómo saben ellos quiénes están realmente en el hotel y quiénes no están en el hotel? Ahí es donde entra esta pulserita. Fíjense que te ponen una pulserita para que tengas todo incluido. Entonces ya tú simplemente con ir al bar la muestra y ya está. Esto también incluye un buffet para el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero, ¿cómo son los buffets? Bueno, eso es lo que les voy a enseñar en un ratito. Hay que esperar primero que sea la hora. Ese chapuzón estuvo sabrosito y ahora vamos a ir dirección al restaurante para comer algo y después disfrutar del show. Por acá tenemos la bandera de República Dominicana y aquí estamos entrando. El restaurante es tipo buffet y pues nada, comes lo que tú quieras. Y el buffet comienza con las ensaladas, luego se viene para acá con ensaladas que ya están hechas, ensaladas que ya están compuestas. Luego tenemos, por supuesto, un moro de guandules, que es arroz con habichuelas. Acá tenemos pollo, tenemos yuca, que me fascina. Yo voy a agarrar un poquito de yuca. Y una chuleta encebollada que no se ve nada mal. Pero si hay algo que a mí me fascina es el plátano y aquí le llaman plátano al caldero. Por acá tienes la sección en donde hacen pastas y luego cuando sigues por aquí hacen unas crepes que se ven súper buenas con cambur, como le decimos en Venezuela. O aquí simplemente creo que le dicen plátano o maduro. No sé, déjenmelo abajo. Por acá tenemos arrocito, un bacalao con papa guisada. Ay, miren lo que hay aquí, un pastelón de plátano maduro. Vamos a agarrar un poquito a ver qué tal. Ustedes saben que en Venezuela nosotros tenemos el dulce de plátano, pero aquí lo hacen distinto. Este plátano al caldero tiene naranja. Un sabor muy raro, pero muy rico. Aquí pueden ver un mango mordido por María Emilia. El sabor es mucho más intenso porque claro, los mangos que nos llegan a nosotros, a Europa por ejemplo, han estado o tratados o han estado guardados o almacenados y tal. Y pierden un poco el sabor con los viajes. En cambio, estos están frescos, divinos. Y muy, no podría decir, muy frescos. Muy jugosos, sí. Lamentablemente el show es muy tarde todavía. Falta una hora y media, el día vivo está cansado. Nosotros tenemos que después ya arreglarnos para dormir. Así que nos vamos a ir sin ver el show, pero comentenme abajo cuál es el baile típico, si se parece al merengue, si se parece más quizás al folclor venezolano, que es más joropo. Si lo conocen también, pues me lo dicen abajo. Y bueno, por ahora vamos a recoger las cosas y irnos a nuestra casa. Bueno campeones, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya parecido interesante, que se hayan divertido, que se ha sido lúdico. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita y darle like a este video, porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos así. Al mismo tiempo, también síganos en nuestras redes sociales, arroba la vida de M y arroba mariemili barra baja. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y hasta pronto.